Distracción Fatal CFIT Vuelo 410 de Avianca Después de esta comunicación no se volvió a saber nada de lo de kilo 1716 de Avianca Advertencia Obra audiovisual de ficción basada en hechos reales, artículos e información de dominio público. Algunos sucesos, personas y diálogos son simulación, por lo que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Por último, reitero que la finalidad de los videos que aquí se presentan es la de elevar la conciencia situacional de pilotos, controladores aéreos y personal aeronáutico, generando un aporte audiovisual al medio, en otras palabras, crear barreras para combatir amenazas. 17 de marzo de 1988, Bogotá, 7.17 de la mañana, 6 horas antes del accidente. Un Boeing 727-21 de registro o del kilo 1716 que pertenecía a la compañía Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca, y que a la fecha completaba 22 años en servicio desde su primer vuelo, había pernoctado esa noche en los hangares de la compañía por mantenimiento, ya que se le debían arreglar las escobillas de limpia parabrisas, pues ya habían cumplido su ciclo, y también se había pedido limpiar las ventanas de la cabina, detalles menores. Posterior a esto, el avión fue remolcado fuera del hangar y alistado para volar en la ruta Bogotá-Medecín-Bogotá, despegando sobre las 8 y 45 de la mañana. Bucaramanga, 9 de la mañana, 4 horas 17 minutos antes del accidente. Allí se alistaba a otro Boeing 727 de Avianca para volar la ruta 410, que cubriría el itinerario Bucaramanga-Cócuta, Cartagena, Barranquilla, y posterior regresaba nuevamente a Bucaramanga. El avión designado para esta ruta era el hotel kilo 3133 X-Ray, pero al momento de realizar el briefing de prevuelo, el avión presentó una falla técnica que no pudo ser solucionada, por lo que se tuvo que pedir apoyo con otro avión a Bogotá. Este es el inicio de una cadena de acontecimientos que eventualmente conducirán a la tragedia. Los detalles son importantes, así que acompáñenme en esta historia. Retraso imprevisto Debido a que la falla técnica del hotel kilo 3133 X-Ray no pudo solucionarse, se designó al hotel kilo 1716 para apoyar la ruta 410. Se le notificó al capitán Francisco Ardila, quien estaba en Bucaramanga, que le habían asignado otro avión, pero debían esperar a que llegara a Bogotá y posterior volara a Bucaramanga, por lo que el itinerario de la ruta 410 empezó a retrasarse. 11 y 30 de la mañana, una hora y 47 minutos antes del accidente. Recién acababa de aterrizar el hotel kilo 1716 en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga. Los pilotos del vuelo anterior agilizaron el trayecto Medellín-Bogotá, y tan pronto estuvieron listos volar a Bucaramanga para que el avión iniciara con la ruta 410. Los pilotos que recibirían este avión en el Palo Negro pedían que la asistencia en tierra se realizara lo más rápido posible. Los pasajeros que preveían viajar, algunos a Cúcuta y otros a Cartagena, ya casi completaban dos horas esperando este vuelo. A este tiempo, debían sumarle el tiempo que el avión permanecería en tierra mientras repostaba el combustible y se realizaba el abordaje. Con el paso de los minutos, 142 personas abordaron el 727 bautizado como Antonio Villavicencio. El personal de tierra terminó de repostar el combustible, y el 727 pronto se encontraba listo para despegar con destino a Cúcuta. Con dos horas y media de retraso, el hotelquilo 17-16 despegó del aeropuerto de Bucaramanga con destino a Cúcuta sobre las 12 y 16 del mediodía. El nivel final de crucero consignado en el plan de vuelo era de 17.000 pies. La altitud de crucero que habían escogido, junto con la hora de despegue, formaban el número de su matrícula. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Francisco Hernando Ardila Series, de 35 años y 9.727 horas de vuelo. Su copiloto es Eduardo Murillo González, de 23 años. Murillo era nuevo en el avión. De 1.200 horas de vuelo de experiencia, solo contaba con 340 horas volando este equipo. Su segundo oficial o ingeniero de vuelo es el capitán Manuel Gregorio Santana Aristizábal de 44 años. Santa, como le decían, es su oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana y al momento completa más de 6.000 horas de vuelo, de las cuales 5.682 son en Boeing 727. Su tripulación de cabina está conformada por cuatro sobrecargos. El trayecto a Cúcuta es demasiado corto, tan solo 12 minutos de vuelo, y los pilotos pronto configuran el avión para el aterrizaje. Un aeropuerto rodeado de montañas. 12 y 28 del mediodía, 49 minutos antes del accidente. La terminal aérea de Cúcuta se observaba llegar al hotel Kilo 1716 sobre las 12 y 28 del mediodía. La meteorología sobre el aeródromo era buena. La visibilidad estaba de 8.000 metros reducida por humo y había nubes dispersas a 2.500 pies y otra capa de nubes fragmentada a 20.000 pies. Las condiciones eran estables y el aeródromo operaba en condiciones visuales. En la sala de abordar, 75 personas esperaban este vuelo desde la mañana. Entre ellas estaba la Delegación Deportiva de Fútbol del Distrito Norte de Ecopetrol, integrada por 17 jugadores y varios representantes. También esperaba por abordar el obispo de Tebum un señor Horacio Olave, la señora Lidia Vásquez y su hija Colombia, quienes eran la madre y hermana de Raúl Gasca, artista y director del Circo de los Hermanos Gasca. Adicionalmente viajaban algunos políticos y empresarios. El aeropuerto internacional Camilo Daza está ubicado en el Valle de Cúcuta, rodeado por la parte septentrional de la cordillera oriental al occidente y su ramificación al oriente conocida como la cordillera de Mérida en Venezuela. Estas elevaciones geográficas tan significativas hacen que los procedimientos de llegada y salida deban realizarse con mucha precisión. Presión operacional inducida por la misión, 1 de la tarde, 17 minutos antes del accidente. El capitán Ardila y su tripulación ya estaban alistando todo para la puesta en marcha. Ardila se sentía intranquilo por la demora y no quería que los pasajeros se llevaran una mala imagen de la compañía. No pensaba en nada más diferente a despegar pronto con destino a Cartagena. Esta presión operacional le hizo olvidar que debía realizar un briefing con su tripulación para manejar adecuadamente cualquier eventualidad o cambio en los procedimientos. Los operarios de tierra habían repostado nuevamente combustible. Los tanques se llenaron con 20.000 libras, gasolina suficiente para volar durante unas tres horas. Todos los pasajeros habían abordado y la arella ventral se había cerrado. Lady Murphy, si algo va mal, puede empeorar. El procedimiento de puesta marcha continuaba, cuando los pilotos recibieron un mensaje de la torre de control donde les avisaban que la salida iba a estar demorada. Esto terminó de impacientar al capitán Ardila. ¿Cómo era posible más demora? Así que él mismo habló con el controlador. El controlador de torre hacía la coordinación con aproximación informando la petición que el capitán Ardila le había solicitado, ya que no quería demorarse más en su salida. El aeródromo estaba en condiciones visuales y el ascenso en curso le ahorraba casi 15 minutos de vuelo, los 10 minutos de la demora por el tráfico y 5 minutos más que ahorraba pues evitaba realizar la salida normalizada por instrumentos. De esta manera, después del despegue volaría directo para interceptar la aerovía. La coordinación entre dependencias se realizó y se autorizó, teniendo en cuenta que el aeródromo operaba a BMC y que el piloto asumía la responsabilidad al solicitar volar de manera visual. Segundo oficial con poca experiencia. Para apoyar el entrenamiento del capitán Murillo, Ardila le cedería los controles y Murillo se encargaría de volar el avión en todo momento. Su desempeño era excelente, pero como todo necesitaba supervisión, algo que no estaría presente durante este vuelo por una distracción. Tripulante inesperado. Un ingrediente más. Ya estaban por solicitar la autorización de rodaje. Faltaban unos cuantos pasos más de la puesta en marcha cuando el capitán Roberto de la Cruz, amigo del capitán Ardila y piloto de Avianca igualmente, entró en la cabina para ocupar el jump set. El capitán de la Cruz no hace parte de la tripulación, pero como es costumbre, puede volar en ese asiento. Y al tiempo que se completaba el encendido de los motores, el capitán Ardila iba hablando con el capitán de la Cruz sobre temas del trabajo y otros temas más personales. En vista de que el controlador no contestaba rápido, Ardila le pide al copiloto en el momento que llame de nuevo. Su afán por salir era evidente. El avión rodó rápidamente a posición. Durante el rodaje recibió la autorización de control y eventualmente el avión se alineó con la pista 33 para despegar. Allí mantuvo posición mientras esperaba la autorización de despegue. Tránsito en sentido contrario. 3 minutos antes del accidente. Lajaca uno 106, listo de salida. Autorizado el PEDRAL en 201º, 120º. Una, siento, uno 10. Información 1727 de su compañía, próximo a la BUR, procedimiento RS. Una, siento, uno 10. El hotel Kilo 17-16 despegó a las 13.14 hora local con 143 almas a bordo incluida la tripulación. El capitán Murillo al mando del 7-27 realizaba el procedimiento de despegue pero prácticamente estaba volando el avión a la deriva ya que no había un briefing previo y con más razón ahora que estaban realizando una salida visual y con un tránsito aproximando en sentido contrario. Este tránsito era el primero de los tres que la torre había anunciado anteriormente y estaba próximo a abandonar el VOR de Cúcuta para realizar aproximación ILS a la pista contraria. Mientras recibía la instrucción del ATC para cambio con aproximación, el capitán Ardila retraía un set de flaps de 15 grados a 5 grados sin avisarle a su copiloto. Al mismo tiempo, el tránsito que aproximaba venía monitoreando la frecuencia de la torre de control, por lo que el capitán al mando de ese avión reconoció la voz del capitán Ardila. 4, 15, bueno, 7-3, un abrazo de carrosquilla. Ok, mijo, buen viaje, salud, cariño. El hotel Kilo 17-16 cambió a la frecuencia de aproximación. 7-17 dejó el VOR de aproximación. Avianca 7-27 recibió, pase a comunicarse a la frecuencia 7-18-1 con torre de caminos lanza. Avianca 1-7-1-6 despegó, procede de acuerdo. 1-7-1-6 procede en curso de acuerdo, estáis entregando el VOR de 17-17 en aproximación ILS. El hotel Kilo 17-16 ahora se encontraba en la frecuencia de salidas, pero al igual que el otro avión mantuvo la frecuencia de torre para monitorear las instrucciones que le daban al tránsito que aproximaba. Mientras todo esto pasaba, la conversación entre el capitán Ardila y el capitán de la Cruz continuaba. El capitán Murillo, sin alguna instrucción previa, llevaba el avión ascendiendo progresivamente, manteniendo el rumbo de pista y siguiendo escasamente lo que le escuchaba hablar al capitán Ardila. A ver si nos vamos cargando aquí por la izquierda. Vamos, nosotros nos estamos cargando aquí por la izquierda sin la coñería. Ah bueno, Juanchito. Nosotros estamos ya con 4.500. Condiciones y instrumentos en un vuelo visual. El ascenso inducido de masas de aire cálidas y húmedas desde el valle hacia la cima de la montaña formaban una niebla densa en la parte superior del cerro que lo cubría por completo. El otro kilo 17-16 se dirigía en ese rumbo. El avión no tardó en inglesar en estas nubes y se perdió la referencia visual con el terreno. En ese momento la alerta de todos cambió y el capitán de la Cruz, que había venido hablando todo el tiempo con el capitán Ardila, se percató que Murillo aún seguía virando a la izquierda. ¿Se creen que va para Bogotá? Dejate de baña. La respuesta del copiloto fue un no. Y en ese momento el ingeniero de vuelo se dio cuenta que las cosas estaban mal. ¿Se vio ver a alguien que interceptará el asignado? ¿Ya lo autorizaron? ¿O está en el marcador? Nadie más en cabina dijo nadie. Pasaron 30 segundos más. El avión volaba a unos 500 kilómetros por hora. Y aún seguía entre nubes. Entre risas nerviosas, el ingeniero de vuelo seguía preocupado. Me dicen que está bien a mi capitán. Después de la insistencia, el capitán Ardila también entendió que las cosas estaban mal. En tu caso, van a mirar por la derecha. A las 13.17.46 segundos, el 7.27 de Avianca, con 143 almas a bordo. Impactó la cima del cierre del Espartillo, ocasionando lesiones fatales inmediatas a todos sus ocupantes. El resultado de la investigación determinó que la demora en el itinerario a cumplir, originada en un cambio de aeronave por razones técnicas, hizo que el piloto se sintiera presionado en el momento del despegue hacia Cartagena. Razón por la cual, cuando el capitán Ardila recibió la demora por parte de la torre de control debido a los tránsitos, decidió solicitar el despegue en condiciones de ascenso en curso para evitar la demora citada. Lo anterior, sumado a la situación anómala dentro de cabina producida por la presencia de otro piloto, cuya personalidad o cuas interfirió todo el tiempo en el desempeño de las funciones de los tripulantes y afectó la supervisión que el piloto debía realizar sobre su copiloto. Un último aspecto fue la presión que aportó el tránsito que aproximaba en sentido contrario, lo que indujo un viraje a la izquierda para evitar la proximidad con dicha aeronave. En memoria de todas las personas que volaron más alto aquel 17 de marzo de 1988. Un saludo fraterno a sus familias. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010. Gracias por ver el video.